No sabes cómo me siento deprimido, a veces más de lo que siento, a veces más de lo que piensas, y todo por estar lejos de tu nido, no todo es la misma cosa, en el horizonte veo neblina, no sé los días que han pasado, pero esos días los extraño en mi rutina, lo que planeas un día no sale, te lo puede impedir cualquier cosa, una caída furtiva o una pandemia, siempre existe algo que rompe el color de rosa. No sabes cómo me siento deprimido, a veces más de lo que sé soportarte, a veces más de lo que piensas, y todo por estar lejos de tu nido. Y ya ves, solo pretendo que seas feliz, pero siempre surge el inconveniente, y si no es una epidemia, es el ambiente, que no me permite estar presente. No todo es la misma cosa, en el horizonte veo, neblina, no sé los días que han pasado, pero esos días los extraño en mi rutina, no sabes cómo me siento deprimido, a veces más de lo que sé soportar, a veces más de lo que piensas, y todo por estar lejos de tu nido.